Si te quieres divertir con el gato y con el gato y con el gato Tú no tienes que vivir con el amor por varios Se levantan de rodillas Son sanguíos caprichosos Que llegan para la pena o a la montaña de los dos Loco en la tira en un barco o a la playa de ocho en brillo La fiesta del mamacillo o con la bomba en un charco Si te quieres divertir Con el gato y con el gato y con el gato Solo tienes que vivir con el gato y con el gato El cuadro de independencia En tu desfile moriteno Que todo eso parece un sueño Si no, si no, si no, si no, si no, si no Si no, si no da la mitad Si no, si no, si no, si no, si no, si no rivé En la ciudad de San Juan Un verano tu veré como la vas a pasar Un verano tu veré como la ropa Un verano tu veré como el senso Un verano tu veré como el senso El equinita dulce se pone el rumbo Un verano tu veré Eso me dijo Richie Un verano tu veré 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 El gran Richie Bastard de Borrichi Un verano tu veré 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 Aquí se muerco la rumba y el que no baila se tumba aquí. Aquí se muerco la rumba y el que no baila se tumba aquí. Aquí se muerco la rumba y el que no baila se tumba aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!